y dónde estamos bueno chavales estamos aquí en el lago hacía mucho tiempo que no lo pescábamos porque como desde navidades lo cierran un par de meses y tal pues hacía mucho que no lo pescábamos y aquí estamos ya ultimando los detalles para echar las cañitas puesto que puesto pues estamos en el 14 chicos que lo hemos conseguido hoy con mucha suerte lo hemos conseguido por venido pues hemos venido sobre las 8 de la mañana 8 en punto ya que estamos ultimando los detalles que pondré es una sorpresa no no lo voy a decir todo ahora sino que qué gracia tiene no lo que decía chicos que a veces saco un pez ya llevo dos o tres bolos seguidos aquí en el puesto de maxi estuviendo en movimiento en el mío no veo nada así que a veces saco algún pececillo y me quito el bolo que ya son tres bolos seguidos los chavales en el lago como ha hecho a ti después de muchísimo tiempo volvemos con mi lugar seguro y timas se me cal me he ido de bolo esas veces sí pero confío en ellos y como sí que no van a seguir dando peces los voy a poner vale una caña grillo oriental con maicitos amarillos vale dos maicitos siempre dos maicitos y en la otra grillo original y dos maicitos rosas siempre dos maicitos chicos cuando vayas a pescar a laguitos vamos a tirar la ceña rapidito que quiero la primera el primer pipi pipi venga que estoy estoy ya que calenta que sales qué está pasando más bien no eso es que no tienes pila tú chicos no he puesto ni ni mi montaje no he hecho nada no he montado ni la red y ya está pescando qué pasa que tenemos por ahí pues mira chavales yo voy a apostar en una como podéis ver aquí un pelet de barber con dos maicitos amarillos y su marita y en la otra hemos apostado como no creí el original con dos maicitos rosas y su marita también para separar un poquito a ver si suerte el primer batifaya mira la que se maldó aquí con el hilo como no hacía mucho que no hacía una chavales bueno ya era hora no de que rompieses el bolo ya era hora chavales estaba tisa y con la garpita le está echando un poquito de agua mismo montaje krill original y maicitos rosas vamos a tirarla chavales el artífice de que haya sacado maxi este pez aquí está digo que el artífice de que haya sacado este pez lo de siempre chavales krill original nunca falla sumakuta en el vuestro tampoco tiene que fallar hemos tirado las cañas a las ocho y media que era la hora que podíamos 8 y 30 y 8 y 40 una cosa así y son las 9 y 35 vale que la hayamos sacado en media porque entre que va a ti le ha estado echando el agua y le hemos quitado el anzulo y demás una sorpresita no me acuerdo ni podemos ni cómo se cogían chicos de tanto bolo madre mía llegaros chicos qué maravilla qué maravilla tenemos alegría nos ha dado un poquito de pelea pero bueno vamos a hacernos una fotito la curamos y le llevamos el agua para que siga dando guerra por ahí perfecto chavales para que luego diga la gente que no curamos los peces pero bueno los curamos siempre en todos los vídeos vamos a devolverle al agua bueno chavales y deciros que este pez se le dedico a sara vale porque vemos a las cañitas pequeñas y con el timo srm car que ella siempre pone así que ahora ese pez para para ti hace no sé qué hora será pero aproximadamente hace una hora o así hora y poquito que he tirado las cañas parece que en una ha habido un par de pitidos que juraría que es en la que he puesto el kill original en esa vez seguir apostando otra vez por el kill original con los dos maizitos rosas aquí lo tenéis y su mallita de mix y en la otra he decidido cambiar de cebo y poner un pellet de crayfish pro con dos maizitos amarillos crayfish pro porque es un cebo que lo veo bastante curioso y que no lo he usado mucho y me siempre he tenido ganas de probarlo aquí y pues bueno lo voy a probar a ver si da resultados o no así que vamos a cambiarlas y a ver si tenemos suerte como ha tenido el compi y podemos sacar una carpita bueno chavales pues estamos en el lago tan famoso como el canado ehhh vamos a tirar las cañitas y a ver que tal y a ver que tal es verdad hemos hecho un poquito tal vez que ya no la habíamos hecho no la habíamos hecho no la intro que la he pedido tampoco la hemos hecho como fue un poco de desastre entonces nos dejamos por aquí debo decir que cada día veo más lejos mi equipo de pesca de mis manos y lo veo más cerca de las manos de Sara pero bueno voy a luchar por él hasta hasta mi último suspiro hasta la última línea eso la gente no lo sabe eso solo lo sabe bueno si en el día del carnaval claro yo la he retado me he jugado mi equipo y eso lo veo lejos de mis manos y cerca de las suyas pero hasta mi último aliento voy a luchar por él sé que tienes miedo Sara te hablo desde aquí te lo diré a la cara cuando te veo tienes miedo así lo sé no sé que tienes miedo no sé yo no sé quién tiene más miedo me está apretando el culo que no está ahí en tensión así que qué cojones qué cojones así que nada chavales yo he salido a trabajar chavales me toca hasta donde se trabajar y voy a morir nos quedamos si te vas de empalme no me voy a tumbar allá por un día que te vas de empalme a trabajar no puedo porque estoy echando horas así así que nada chavales vamos con el vídeo vamos con el vídeo ¿qué ha pasado tú? si el de la sudadera verde y la gorra militar está grabando está grabando eh si quieres decir algo estamos ready para romper la discoteca pero no no nos arranca mucho mucho pipi pero nada es de la china estamos haciendo los montajitos a ver chicos vamos a optar voy a por el por el krill original el timbre se meta Sara ha mezclado esto y voy con Sara al fin del mes me ha dado a pez pues voy a meter las dos cañas a tomar viento a tomar viento voy a voy a montar este por aquí y ya estaría chicos espera que este falle en mover muy largo vaya voy a salir de la cuerdecita esta y ya está voy a montar este por aquí Y chicos, se me ha llegado ya, y las dos cañas, al team más SMK, y a ver, a ver qué tal, se me ha ido, se me ha ido la olla, quiero pescar, llevo muchos bolos y quiero pescar. Cholla otra vez. Pues nada. Bueno chicos, me ha llamado Sarita y es que ha tenido que llamar ella, es que ha tenido que invocar a las carpas para que sonaran las alarmas. Nada chicos, está por aquí, saluda, pequeño, pues nada, vamos, se la dedico a muerte, estaba yo aquí ya deprimido, no me pican, me veo dormido, así que vamos a poner aquí a Sara. ¿Se ha silenciado? Ya. Y nada, vamos a enseñaros la carcita que ha salido. Ahora es cuando abres y talcita, a ver, en toda la cara. Vamos a cogerla, se nos deja. Mira chicos. Mírala. Qué preciosa, de las antiguas del lago, oscurita, alargada y con sus rasgos de aquí del lago, sus colas grandes, sus buenas luchas y vamos a hacernos unas fotitos y a seguir las poquitas horas que nos quedan porque a las dos nos vamos. Ahora son sesiones express y bestial, la verdad es que es muy bonita, así que vamos a por más. Entonces, ha salido al original, al Team Smash SM Carp, es que yo no lo cambio porque tengo las tapas, me va a tener que pintar todos los botes, para que siga pescando con más botes porque solo tengo dos sabores. Es que esta muchacha solo me ha pintado dos botes y solo pesco con esos dos botes, me tiene que pintar más. Así que chavales, ponedlo por ahí, en los comentarios que me tiene que pintar más botes. Así que, vamos a hacernos las fotitos. Bueno chavales, curando nuestros peces, nuestras capturas, siempre. ¡Vamos, Batis! ¡Vamos! Pues mirad lo que tenía en el Maputo. Una pinagleta, la vamos a comer ahora, ¿no? Son las 10 y media de la mañana, yo solo he de trabajar a las 7. Son del otro día de parte de Esteban, Esteban Carfisin. y pues eso, vamos a comer un poco, que tenemos la mitad. Chavales, me habéis pillado haciendo un cambio, es que como sois, ¿eh? ¡Como sois! ¡Qué tantos rones, chicos! Mira, le puse mi lugar seguro, ahora mismo yo no tengo seguro ni mi insistencia, pero... Pero bueno, estaba aquí haciendo... Las acabo de tirar, y estaba aquí haciendo el siguiente cambio, ya para dejarlo hecho, para dentro de una horita y media, dos, vamos a coger el montaje... Me queda media hora. Poner el montaje en la caña y tirarlo rápidamente. Pues nada. Os adelanto uno, el otro... Sorpresa. El otro es sorpresa. Yo es que sigo con mis apuestas. Es que no podéis creer todos, ¿ya? Dejad en los comentarios que Cebo va a poner Batis. ¡Suscríbete al canal! Hola, Chavales. La desgracia me acompaña. Me... Ha tenido más una picada, me ha dejado cogerla... Como estoy acostumbrado a los doce pies, que no son doce pies y estoy acostumbrado a ellas, pues al final se ha terminado perdiendo. Era de buen porte la carpa. la hemos podido ver no sé, los peces cuando me ven en la orilla se me escapan ya, son dos espinas tengo en mi corazón más espinas que un rosal ya y bueno chicos, vamos a disfrutar el rato que nos queda hasta que nos vayamos ahora ya para casa y a ver si quisiera salir algo más ¡Gracias! Bueno chavales, pues nada, nos despedimos de la Session Express, ¿no? Sí. Bueno, una Session Express en el laguito, confianza, nos ha dado peces, muestra una picada, unos más, otros menos, pero bueno, contento, bueno, está un ratito, hasta las dos, y... Bueno, son dos y veinte, dos y cuarto, sigo teniendo ahí las cañas de ahí, están apoyadas en las picas, pero no tienen alarma, no tienen nada, así que, pues nada, yo contento, la verdad. Yo bueno, me apunto otro polo más, ha tenido el compañero una picada que me la ha dejado, pero en la orilla, casi a punta de esa cadera, pues la he perdido, me ha dado mucha rabia, pero, es lo que os digo, se ha perdido, bueno, habrá que, en la siguiente sesión que podamos salir, pues como siempre, a seguir intentándolo, y poco más, en mis cañas no he tenido ninguna picada, últimamente están de capa caída, pero bueno, habrá que levantarlas de alguna manera, y con ganas de ir a la siguiente sesión y volver a intentarlo y a tope. Pues nada, pues eso chicos, me voy raya, pero bueno, no se puede hacer más. Retiro, es que, dale like, suscríbete, y si no, te irás de bolo. Nos vemos en el siguiente vídeo.